¡Suscríbete! Completamente como siempre lo hacemos nosotros, original papi Yo soy André Vega, con el combo activado La discoteca activadísima, como siempre Nosotros somos los número uno Los jueves en Santa Diabla, Miami Y ahora los sábados aquí en Santa Diabla, West Palm Beach Si te quedes conmigo el fin de semana Estoy loquito por dañar tu mente sana Y por la noche contigo rompe la cama Si tú te pegas y yo me pego Sabes tú que a fuego la pasaremos, digo